Regístrate ahora en elcanaldelfutbol.com Sia, demasiado largo el pase a Lleva Cobelli en el área, lindo el taco para Bolaño ¡Gol! 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 Ferode, el pase que va para Bolaños, otra vez para Ferode, el pase entre líneas para Chucho Sí cruza, está Cobelli, está Cobelli, está Cobelli, el rebote, está el rebote ¡Gol! 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 Gol, Borlaco. Balareso, Balareso falló, Rojas el descuento. Gol, gol de Juanito Rojas para descontar. 3 a 1, Cuenca. Desentendimiento en el fondo, Cuencano. Y estuvo Rojitas, al mejor. Adelante para mí, del Quito. 3 a 1, ahora descuenta el cuadro capitalino. Y claro, por la honra lo que ha presentado el equipo de Alex Tario Aguinago. Obviamente a la cabeza con genialidades del Chucho Bolaños, como ya lo vi. Balareso, gol en contra. Gol. Gol del Deportivo Quito. En contra Domínguez, pateó Balareso al final. Y el que la manda en propia puerta es el paraguayo. 3 a 2 y ahora, minuto y medio. El Deportivo Cuenca, que prácticamente casi le hacen el empate. Al área la saca Garcés. Remate. Gol. Gol. Dígame que esto no es verdad. Garaza. Gol. 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 Gracias por ver el video.